La patinadora colombiana Luz Mary Tristán, que fue campeona mundial en 1990, fue asesinada. Esta es una noticia que ha conmocionado a nivel mundial. Su pareja es el principal sospechoso. Colombia está conmocionada por el feminicidio de la deportista Luz Mary Tristán, la reconocida campeona mundial de patinaje colombiano. Luz Tristán, de 60 años, recibió varios disparos supuestamente de parte de su novio, que atacó a tigros a la policía cuando éste llegó al lugar de los hechos. Según una fuente consultada por la revista Semana de Colombia, se logró confirmar que los hechos ocurrieron en la noche y madrugada, comprendida entre el viernes 4 y el sábado 5 de agosto del presente año. Luz Mary Tristán nació en Pereira, pero a los pocos años su familia se trasladó a vivir a Cali, en donde creció y comenzó a practicar el patinaje, reporte en el que alcanzó los más grandes logros para el país. Luz tenía una relación sentimental con Andrés Gustavo y vecinos indicaron a la revista Semana que el hombre era muy controlador con ella. Tenía prohibido sostener relaciones cercanas con sus amistades y familiares, indicaron los vecinos. Según relataron vecinos, el cuerpo de Luz Mary habría permanecido hasta altas horas de la noche del mismo sábado en la vivienda, hasta que las autoridades llegaron e hicieron un allanamiento. Allí en el lugar de los hechos, encontraron el cuerpo sin vida y se enfrentaron con el presunto feminicida. El sospechoso habría puesto resistencia ante la llegada de las autoridades, propinando un disparo a los uniformados, quienes en su rápida acción lo lograron reducir. Según manifestó José Daniel Guadrón Moreno, comandante de la policía de Cali, logrando la captura del principal sospechoso. La pareja y principal sospechoso de la muerte de Luz Mary Tristán fue hospitalizado en la ciudad de Cali. Y aparte de que en el momento de la captura, se habría resistido y estaría bajo los efectos de licor, horas después sufrió una crisis cardiovascular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!